En ocasiones anteriores hemos hablado de algunas herramientas y funciones de la red social Facebook que podemos aprovechar para nuestra misión comunicacional. Hoy queremos compartirles lo que hemos aprendido creando y administrando eventos virtuales. Los eventos podemos crearlos desde nuestros perfiles personales, grupos de Facebook o desde nuestra página de fans que administramos. También les recomendamos que aunque es posible crear eventos desde el celular, recomendamos crearlos desde una computadora para garantizar que podamos configurar bien todas las opciones. Ahora sí podemos empezar a crear nuestros eventos. ¿Cómo crear eventos en Facebook? Entramos a nuestra fanpage y en la barra de inicio ubicada debajo de las fotos de portada y perfil seleccionamos la opción eventos, seguido de crear un nuevo evento. A continuación tenemos dos opciones. La primera es para crear eventos solamente virtuales, es decir, que no son presenciales. La segunda opción es para eventos que son presenciales y de los que daremos seguimiento de manera virtual. Nosotros seleccionaremos la opción presencial. Ahora debemos llenar el formulario, asignando un nombre al evento, la fecha y la hora en la que se realiza, el lugar, una pequeña descripción y una categoría que se relacione con nuestro evento. Presionamos en siguiente y ahora debemos agregar una imagen de portada para nuestro evento. Facebook de manera automática pone la foto de portada de nuestra fanpage, pero podemos cambiarlas para que sea una imagen propia del evento. También podremos configurar el evento para decir quiénes pueden publicar contenido en nuestro evento. Nosotros recomendamos que siempre activemos la opción de que todos los participantes publiquen, pero el administrador puede aprobar esas publicaciones. En todo momento tendremos la vista previa de nuestro evento, al lado derecho de nuestras pantallas. Se muestra tanto en versión para computadoras y versión para celulares. Una vez que tenemos todo configurado, solo tenemos que presionar crear evento y ahora podemos compartir el enlace directo con nuestros seguidores, nuestros amigos de Facebook, enviarlo por Messenger, WhatsApp o Telegram, a nuestros contactos además de seleccionar la opción invitar. El objetivo es lograr que nuestros seguidores dejen asistir o me interesa a nuestro evento para que Facebook le recomiende a tantos usuarios como sea posible. Es importante crear una conversación dentro del evento, que significa hacer publicaciones, responder a comentarios y generar todo tipo de interacción para mantener el interés en mi evento. Ahora que hemos aprendido a crear eventos en Facebook, podemos comenzar a utilizarlos en nuestros territorios e instituciones para generar interacciones en Facebook y llegar a más personas. Estos eventos también podemos crearlos aprovechando las fiestas patrias, invitando a las caminatas, a festivales patrios y a toda actividad de nuestras unidades de Victoria y Alcaldías. Con esto hemos llegado al final de la capacitación del día de hoy, misma que podemos ver nuevamente en el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey y seguir aprendiendo para seguir haciendo revolución en nuestra patria bendita y libre. Hasta la próxima. ¡Gracias!